de la noche SF Vice Z. Estamos hablando del contenido de la acusación en contra de Roxana Valdetti, la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Y bueno, Daniel decía algo en el bloque anterior, no estamos hilando demasiado fino cuando decimos, bueno, los Z buscan acercarse a los gobernadores de turno o a los candidatos que pudiesen en algún momento ofrecerles algún tipo de garantía. Eso tuvo que venir después de su entrada muy violenta, porque no tienen los vínculos ni las relaciones, tienen que construirlas. Y de hecho el modelo Z al final acabó migrando hacia alianzas con narcos locales. Más que entrar pegando tiros y matando a gente, no hay que olvidar que en buena parte la entrada de los Z se debe al asesinato de Juancho León en 2008. Y es una operación inmensa, es una operación que tenían helicóptero, llevaban hospital, ambulante, una cosa de operaciones especiales. Además, tienes que tener en cuenta que Juancho León era alguien que se movía con 50, 60 personas armadas alrededor y aún así lo asesinan. Entonces, eso les permite como entrar en el país y ver que tienen posibilidades y se dedican a practicar una enorme cantidad de violencia durante ese tiempo. político. Yo creo que es un poquito más adelante que entienden que necesitan aliarse con narcos locales porque si no, digamos, el hecho de no tener vínculos con la gente les iba a comer porque la gente iba a estar mucho más propensa a delatarle. Esos vínculos con los narcos locales permitían en algún punto también tener una unión o una cercanía con líderes locales, háblesse, diputados, alcaldes, y llegar ahí más arriba a el binomio presidencial. Lo que dice, y es curioso, es interesante lo que dice Martínez, de hecho, en el Faro, en Crónicas Negras, y el ensayo se llama Guatemala, se escribe con Z, es que no es necesariamente los poderes políticos, o sea, no son los narcos, los narcos tradicionales, esos carteles que tradicionalmente estaban en Zacapa, en la Reforma, o en el Estor, o Morales, o toda esa área, o en Alta Verapaz, recordemos que los mismos Z terminan, terminan descuartizando a un fiscal, lo dejan tirado en el en el parque de Cobán, ahí, ahí lo dejan, era un mensaje que estaban lanzando, era, tenían que mostrar fuerza, ese era el mensaje, pero también tienen, también tienen las cuestiones de fiestas en Huehuetenango, San Marcos, al final rodearon, rodearon el el país, porque querían tomar las las rutas, no es ellos, no es ellos los que buscan a los políticos, los políticos los buscan a ellos, a diferencia de los de los narcos tradicionales, de las familias narcos tradicionales, de la oligarquía narcotraficante, pues, ¿verdad? De la, si le puedo llamar de alguna manera, las, no sé cuántas, cuántas familias narcos serán, las nueve familias narcos, pues, que ellos si buscan el poder, ponen a sus candidatos y todo, aquí son los candidatos y los partidos, los que empiezan a buscar, en cierta manera, ese acercamiento. Ahora, ¿candidatos, partidos que buscan alianzas o financiamiento de estos grupos tan necesarios son? No lo son. No, no son necesarios. No lo son. ¿Por qué los buscan? Bueno, aquí hay muchísimo debate al respecto, yo, yo soy de la opinión, después de años y bastante experiencia en, en, en este tema, de que, en realidad, la agenda narco es una agenda política muy exigua, eso es muy pequeña, no, ¿qué quiere el narco? ¿El narco le importa la ley de aguas? Pues, le importa poco la ley de aguas. Le importan la política fiscal, de hecho, muchas veces pagan todos los impuestos para no tener ningún problema. Le importa, ¿qué le importa? Le importa que dejen, le dejen operar. Y en muchos casos en Guatemala no hay que esforzarse mucho porque el Estado no está presente y ellos elaboran sus acciones sin mayor problema. Y luego quieren un vínculo con instituciones de seguridad, instituciones políticas, para cosas como esta, como las que describe la acusación de Estados Unidos. O sea, le te doy dinero para que me ayudes a acabar con un rival y a cambio, digamos, en la campaña como gesto de buena fe, te doy seguridad en algunas, en algunos mítines, pero no es como que el narco tenga una gran agenda política que necesite ejecutar a través de los partidos. Con que le dejen en paz, y la mayor parte de las veces le dejan en paz, está relativamente contento. ¿Dónde al narco le pega duro? Es en cosas como esta, en extradiciones. Y en la política de persecución que llevan a cabo directamente los Estados Unidos, con unidades aquí que ellos entrenan, que ellos financian y que ellos supervisan. Entonces, ahí el narco no tiene mucho que hacer, porque es Estados Unidos directamente intentando acabar con ellos. El que impulsa la política. Pero, a ver, ¿ves algún nexo entre el nivel de incautación que se dio, o ven algún nexo entre el nivel de incautación que se dio, que se criticó y señaló durante la administración del Partido Patriota, en donde bajó la incautación de drogas, incluso el replanteamiento del manejo del discurso, de la narrativa, del combate al narcotráfico, con estos posibles nexos, con estos grupos? ¿O estamos comparando peras con manzanas? Mira, depende, ¿verdad? Depende porque... Porque si lo ves con esta perspectiva, uno dice, ah, entonces por eso es el que manejaba este discurso. El mismo embajador Todd Robinson, la primera vez que estuvo en Guatemala, que no fue como embajador, era como deputy algo, ¿verdad? Era como el segundo en la embajada. En una conferencia, de hecho yo escribí varios artículos de lo que él dijo, que por esta área transitaban unos 400 toneladas de cocaína. Este fue el número que él dio. Y ahí están los artículos y ahí está también el discurso de él. Y de eso, en realidad, al año, aquí se interceptaban siete toneladas, nueve toneladas, doce toneladas, era como hacer fiesta. Bueno, entonces, y las 388 restantes toneladas, ¿qué pasa con eso? Esa era la pregunta que se hacía. Y se dice 300 por decir un número, ¿eh? Porque él dijo 400 en esa oportunidad, que esos eran los datos que él tenía. Supongo que él estando ahí... Pero te voy a decir una cosa, esos datos, esos datos se los sacó de la manga. Pero eso fue lo que él dijo, pues, diciendo el embajador de Estados Unidos, el que financia la DEA y era, y eso lo dijo en el puerto de San José, ahí cuando uno va y cruza, y porque ahí pusieron una estación donde había MP, policía, hicieron una especie como de, de un grupo en conjunto de autoridades interinstitucional para precisamente luchar contra narcotráfico, en eso. Entonces, pero digamos que sean 300 igual, y agarran 10, 12 toneladas, ¿dónde están las dos, las doscientas ochenta y ocho restantes toneladas? Esa es la pregunta. En términos porcentuales, en términos porcentuales no tiene mucho efecto decir, con respecto a trescientas, doce o seis, es un porcentaje muy, muy. Es un pedacito de los, de los trescientos, doce o diez, es un pedacito muy pequeño, pero digamos, aún, pero aún eso se miraba que tenía una, una, una baja o una subida, que ir de ocho a doce era como, ala, subimos, subimos, igual, tres toneladas más en agarrar. Todos esos datos son bien delicados por, por varias razones. Primero, el flujo general de droga no depende en gran medida de incautaciones, depende de razones de mercado. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años, y sigue pasando, es que en Estados Unidos han aumentado los opiáceos, como una droga más consumida, y los opiáceos, para entenderlo, lo que viene de la, de la de la, de la, de la mapoa, les amendo. Ajá. Y, de heroína, básicamente. Y, eh, ha bajado consistentemente, desde los años setenta hasta ahora, el consumo de cocaína en Estados Unidos. Ahora, las rutas más fuertes son rutas hacia Europa, que ha aumentado su consumo de cocaína. Entonces, esto tiene que ver por modas, tiene que ver por, eh, cambios en la estructura de, de consumo de drogadicción, que no tienen mucho que ver con las incautaciones en Guatemala. Es una cosa que al negocio mundial de la cocaína, o de la droga en general, le hace un daño muy, muy pequeño. Y, eh, de hecho, las estimaciones de cuánta droga pasa por aquí, son, yo tuve la oportunidad de, de, de estar en una reunión con el, con el director de, de seguridad hemisférica de, de INL, que se encarga de, es la institución de la Secretaría de Estado, que se encarga de narcóticos, y, 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 y nos dijo algo muy interesante, y fue algo así como, eh, sí, la cantidad de droga que pasa por Estados Unidos debe estar entre, o sea, en de Guatea, eh, hacia Estados Unidos por Guatemala, debe estar entre cuatrocientas y setecientas toneladas. Y tú dices, bueno, vaya variación, ¿no? O sea, es bastante. Eh, sí, pero sube, baja, eh, no sabemos muy bien. Claro, como dice Estuardo, seis, siete, doce, doce consiguió el, el, el primer año de este gobierno y lo presentaron como un enorme logro. Depende de muchísimas cosas. Pueden ser que haya dos o tres, eh, casos concretos que hagan subir esa, ese, ese dato. Puede ser que haya una mejor relación entre cuerpos y fuerzas de seguridad y una mejor inteligencia. Puede que esté fluyendo más o menos de un año a otro por distintas razones. Realmente hay que cuestionar la política de incautaciones en general. Y la política de incautaciones es un desastre. En términos de resultados es un desastre. Le pongas seis, le pongas doce o le pongas quince toneladas de cocaína es un desastre. No cumple con el objetivo fundamental que es que la gente consuma menos droga en Estados Unidos. Ese es el objetivo fundamental. ¿Y qué ha pasado? Que la gente consume menos cocaína, pero que el precio ha bajado. Por lo tanto, la política es un fracaso. Porque si la política fuese exitosa, el precio de la cocaína subería, lo suficiente como para que la gente no consumiese cocaína. Pues la gente no está consumiendo tanta cocaína en Estados Unidos y encima el precio está bajando. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Seguimos con este tema SF. Dice Z. Volvemos.